Algunos aeropuertos han comenzado a verse vacíos tras las campañas Yo me quedo en casa y Susana a distancia, además de alertas de no viajar y permanecer en sus domicilios para combatir el brote de coronavirus o COVID-19. Listo, regresamos a la agenda turística de esta mitad de semana. Gracias por comunicarse con nosotros también a través de los mensajes por aquí en el Facebook Live y también pues que nos puedan seguir a través de redes sociales. A mí me siguen como arroba natividad Sánchez y arroba natviajera. Les estoy publicando también a través de estas redes unas fotografías y videos que tengo guardadas de los viajes para que no se asusten. De repente por ahí me llegan mensajitos y me dicen que no se tenía que estar encerradito en su casa. Pues sí tenemos que estar encerrados en casa, pero mientras nosotros les podemos ir platicando de lugares que pueden ir agendando sus vacaciones, pero ya sea más adelante. Por lo pronto nosotros pues tenemos un poquito de imágenes, de videos que les podemos ir compartiendo a través de redes sociales. Oigan, vivimos obviamente una temporada de Semana Santa y algunos de los destinos que más bonitos se hace es precisamente pues en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, en Barrancas del Cobre. La verdad es que está hermoso, pero pues en esta Semana Santa se tuvo que suspender. Pero ¿cómo sería o cómo es? ¿Cómo son las fiestas? Estas son algunas de las curiosidades. Les voy platicando de su ceremonia, su sincretismo de las culturas que resalta la lucha entre el bien y el mal y que se celebra obviamente en la Semana Mayor. Si no fuera por el COVID-19, ¿cómo serían? Por aquí les pongo algunas imágenes para que ustedes puedan observar. Los rarámuris también celebran Semana Santa, pero a su manera. Están mezclando las creencias cristianas con sus tradiciones ancestrales. Ellos habitan en la Sierra Tarahumara, en donde se formaron pues profundas y espectaculares Barrancas del Cobre en el estado de Chihuahua. Uno, la Semana Santa Rarámuri se llama cuando caminamos en círcules. Es el significado. Es Komonori Wachi. Así es como se pronuncia la Semana Santa en Rarámuri. Punto número dos, justo en estos días comienza un nuevo ciclo agrícola en esta etnia y es por eso que ellos tienen pues otras tradiciones. Y bueno, también los días más importantes para ellos son el jueves y el sábado. Del jueves santo al sábado de gloria para los cristianos. El punto número cuatro, no se trata de una ceremonia tradicional que conmemora la vida y la muerte de Jesucristo, sino se trata de una representación de la lucha entre el bien y el mal. Bueno, pues con esto nos vamos a un enlace ahora hasta La Paz, Baja California Sur, porque allá se encuentra un muy buen amigo que nos va a platicar precisamente de cómo les está yendo en la cuarentena allá en La Paz. Sabemos que la situación está complicada porque es un destino pues muy turístico y sabemos que que han estado cerradas las playas, sabemos ahora que han reportado ya dos muertos más por esta situación del COVID-19, pero nos comunicamos directamente con Agustín Blanco desde La Paz, Baja California Sur. Agust, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, adelante. Hola Nati, qué gusto saludarte desde acá, desde La Paz, Baja California Sur. Comentarte también cómo estamos viviendo pues en esta parte de la península y del noroeste de México, pues esta contingencia del COVID-19, luego de que la semana pasada el gobernador Carlos Mendoza Davis anunciara a los subcalifornianos y determinara pues cerrar toda operación a los negocios denominados como no esenciales, así como también los hoteles de todo el estado, a cerrar operaciones, dándoles como plazo el día domingo 5 de abril para desocuparlos. Por parte del municipio también se han tomado diferentes medidas, por ejemplo la zona conocida como el malecón que es pues es nuestro orgullo y emblema de la ciudad de La Paz, así como las playas con Balandra, Tecolote, El Tesoro y pues algunas otras a los alrededores, todas permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no hay acceso a ninguna playa en lo que es todo el municipio de La Paz, de Los Cabos y prácticamente en todo el estado, sean municipio de Mulejé, municipio de Santa Rosalía, Comundú también ha implementado este tipo de operativos para que ninguna persona esté accesando a las playas, y no se den este cúmulo de gentes en esas zonas. Y por parte de Protección Civil Municipal y la policía en altavoces hacen recorridos por la mayor parte de las colonias, invitando a la gente a no salir y permanecer en sus casas, o en el caso contrario, pues de salir a algún mandado, que sea una sola persona por familia. Esto luego de que empezara a aumentar el número de casos confirmados y las tres defunciones que se suscitaron la semana pasada por el coronavirus, hasta la fecha en el estado, estas son las cifras oficiales, son 87 casos confirmados, 67 en el municipio de Cabo San Lucas, 14 en La Paz, y tres defunciones también que se dieron en la ciudad de La Paz, y el caso de un recuperado allá también en Cabo San Lucas. Pues en general la sociedad subcaliforniana se ha tomado estas medidas muy en serio. Hicimos un recorrido el sábado pasado, 4 de abril, a las 6, 7 de la noche, por las zonas principalmente transitadas, y la verdad es que, pues, se han puesto las pilas, nos hemos puesto las pilas para precisamente contrarrestar esto, esta pandemia, y estos casos pechosos que se han, que se han suscitado aquí en el estado, viviendo una Semana Santa muy diferente, pues hasta aquí es lo que te puedo informar, y, pues, saludos mucho allá hasta Querétaro, y a tu auditorio de Fórmula Turística. Pues desde La Paz se reporta Agustín Blanco. Saluditos. Agustín Blanco, muchísimas gracias con tu reporte desde La Paz, Baja California Sur. La verdad es que a mí me encanta, ya extraño todos estos destinos, todos estos lugares. Siempre les he comentado que Balandra está precioso, y por ahí lo veían también en las imágenes, sin embargo, bueno, pues ahora es tiempo de quedarnos un poquito en casa y de reflexionar. Y, bueno, ¿saben ustedes la historia de los huevos de Pascua? Bueno, por aquí les vamos a poner también unas imágenes. Yo sé que esta Pascua se vivió muy diferente, incluso por ahí estuve viendo fotografías de algunas personas que subían sus conejitos de chocolate y unas que hicieron como un carrito con un gancito y los conejitos de chocolate. La verdad es que estaba un poquito chistoso, pero bueno, muchos vivíamos la Pascua totalmente distinta. De los huevos de Pascua, el intercambio de los huevos de Pascua de chocolate está muy extendido en muchos países, Europa, América, Polonia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, España, Italia, Francia, Estados Unidos, también está en Brasil, en Uruguay, en Chile, y la elaboración y decoración de un huevo de chocolate como tradición de Pascua se remonta al siglo XIX. Por estas fechas, las pastelerías comienzan a decorar sus escaparates con estos coloridos huevos de chocolate. En España, las pastelerías aparecen repletas de huevos de Pascua en estos lugares y son los dulces de la época. Una explicación que dan es que en ciertas épocas los huevos fueron considerados carne, por lo que no se podían comer durante la cuaresma, aunque las gallinas, como es natural, pues seguían poniendo. Los huevos se conservaban cocidos y se consumían al terminar la cuaresma, en la Pascua. El hecho de asociar el huevo con la fertilidad por coincidir con la Pascua, con la estación primaveral, la estación fértil por excelencia, hace que haya quedado establecido en toda Europa como el símbolo de la Pascua. De modo que muy pronto, los pasteleros de época comenzaron a elaborarlos utilizando diferentes ingredientes, obviamente el azúcar, el chocolate y todas estas pinturas que ustedes ven. En la Edad Media, el intercambio de los huevos se hacía con huevos de tortuga, a los que se les trataba la cáscara de manera diferente y la decoraban. Pues ahí está, la historia de los huevos de Pascua. Con esto nos vamos a la pausa. Gracias que se comunican con nosotros a través de redes sociales. Gracias por estar conectados en la agenda turística en esta mitad de semana. Todavía hay mucho más. Vamos a pausa. Regresamos. Aeropuertos de todo el mundo desinfectan y fumigan andenes, vestuarios, máquinas expendedoras, barandales y otras instalaciones de acceso al público con el objetivo de proteger a la población y detener el COVID-19 o mejor conocido como coronavirus. E hasta la próxima. Adiós. Gracias.